Ven y controla tus emociones reafirmando tu bienestar físico y mental. Súpera el estrés, la depresión o la ansiedad. Harmonum tiene para ti una excelente alternativa. Una sesión de terapia relajante que provocará una verdadera reacción positiva en tu conducta diaria. Haz una cita a los teléfonos 109-3750 o 340-1093.